Tu te llevaste mi vida, era perfecta y tranquila Yo no sabía que la soledad puede matarte una vez y otra vez ¡Suscríbete al canal! Gracias por venir, creí que era cierto que no te acordabas siquiera de mi Porque yo te amaba, te amaba, te amaba, te amaba, te amaba, te amaba yo a ti Gracias por venir, es bueno mirarte y saber que no guardas recorrerse a mi Pues yo te lloraba, 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 lloraba por ti Pero tuve miedo de amar otra vez Y ahora me arrepiento de vida, cuídate Tu te llevaste mi vida, era perfecta y tranquila Yo no sabía que la soledad puede matarte una vez y otra vez Ya no me sirve la vida, si tu te vas y me olvidas Yo no sabía que la soledad puede matarte una vez y otra vez Tú te llevaste mi vida ¡Suscríbete al canal! Gracias por venir, creí que era cierto que no te acordabas siquiera de mi Porque yo te amaba, te amaba, te amaba, te amaba, te amaba, te amaba yo a ti Gracias por venir, es bueno mirarte y saber que no guardas recorrerse a mi Pues yo te lloraba, 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 lloraba por ti Pero tuve miedo de amar otra vez Y ahora me arrepiento de vida, cuídate Tu te llevaste mi vida, era perfecta y tranquila Yo no sabía que la soledad puede matarte una vez y otra vez Ya no me sirve la vida, si tu te vas y me olvidas Yo no sabía que la soledad puede matarte una vez y otra vez Tú te llevaste mi vida ¡Suscríbete al canal!